¡Aplausos! 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 Voy a pasar a leer las adhesiones, son muchísimas. Centro de Estudiantes Secundarios, Centro de Estudiantes de la Universidad Atlántica Argentina, CGT La Costa, CTA de los Trabajadores de la Costa, CTA Autónoma, Cetera, Suteba La Costa, Suteba La Costa, La Valle, Ate Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Costa, familiares de detenidos, desaparecidos y ex detenidos por razones políticas de la Costa. ¡Viva la educación pública! ¡Viva la universidad que no se vende! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Somos más de 40, 60, dijeron recién, profesionales en Ciencias Económicas, graduados en nuestra sede, Santa Teresita. ¡Bravo! Y es por eso que estamos acá, defendiendo el derecho de la educación pública, la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Porque sabemos que la educación es un pilar fundamental para el futuro de nuestro país. Defendamos la educación pública. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Nos enfrentamos a la demonización de la lucha y la violación del derecho constitucional a la protesta. Sostenemos nuestra histórica lucha por memoria, verdad y justicia ante las pretendidas instalaciones de gasolismo en los espacios constitucionales. No podemos permitirnos el lujo de dejar atrás a ninguna persona en este camino hacia el conocimiento y el desarrollo. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de cuidar y potenciar la educación pública porque de su fortaleza depende el futuro de nuestro país. El lujo de los que están acá de ser la primera generación de universitarios de sus familias como fue la extensión de la Universidad de La Plata que digamos transformó para siempre este municipio de las playas del silencio en los cuerpos de los compañeros y compañeras que los vuelos de la puerta tiraron en el mago. Esta es la importancia que tiene la universidad pública, esta es la importancia que tiene la educación pública, así que por mi parte para todos y para todas un agradecimiento profundo. Es muy emocionante este acto. Lo único que vivía en la Argentina era de la exportación de granos, la patria agroexportadora. Nosotros queremos, como decían los jóvenes, una patria industrial, una patria pesquera, una patria turística, una patria con producción y con industria, y que realmente tengan capital económico y no tener que vivir permanentemente endeudados. Eso nos hace arrodillar. Venga, nos vamos a arrodillar. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir peleando para que esta nos haga. Y ahí sale la primera edad. Y ahí sale la media, estamos discutidos si queremos. Si queremos ver que nosotros somos. Y este es el desafío que tenemos. No quieren solamente con la economía. La economía nos tiene por crear una nueva cultura hegemónica. En esta tierra pródiga de Dios, que no podemos darnos el lujo de tener tantos pobres en nuestro pueblo, me siento responsable. Yo también tenemos que luchar todos juntos para que esto no se haga nunca más. Y esto lo vamos a arrodillar con la educación. Lo vamos a arrodillar con la educación, con el trabajo, con la cultura. Y esto tenemos que plantearlo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!